¡Suscríbete! Estamos haciendo hoy una exposición de todos los productos que ha desarrollado Pencabi, en el municipio de Encino, con el objeto de buscar mejorar la seguridad alimentaria en la región, de dar a conocer los productos orgánicos, completamente limpios, para una mejor calidad de vida. Vemos que también estamos dando fuerza a lo que es el sector de especies menores, para el fin de mejorar la raza en los camuros. Lo más importante de este proyecto en este momento es la capacitación de todo lo que es la producción limpia, con el fin de, a través de estos medios, ir dando a conocer, por medio de exposiciones, los productos que en este momento se están produciendo en el municipio. Se están buscando nuevas alternativas productivas para mejorar la economía campesina. ¡Suscríbete! ¡Gracias! A Papito Dios por regalarnos la vida, por darnos el talento, por esos niños, por esos hijos. ¡Gracias! Que bueno, que los toros solamente los estén lidiando, señor alcalde, eso está chévere, que no haya toros a muerte. Un aplauso por ese detalle bonito aquí. Lo que quiere decir que mañana no comemos carne. Vamos a empezar. Un aplauso de los caballeros, bien, bien fuerte para la dama. A ver que se oiga, bonito! No, qué tristeza, Dios mío Qué tristeza, qué pobreza de aplauso Sí, pero y verá De la dama para los caballeros, el aplauso Oiga eso, vea Las mujeres siempre dan más Por eso un aplauso grande para ellas A ver, se lo merecen Porque la mujer da aplauso y le pone la histeria Así es chévere, bancada A ver, levanten la mano todas las damas Levanten la mano todas las damas que tienen vos, a ver Bueno, aquí necesito velocidad Señor alcalde, ayúdenme a echar ojo Voy a regalar la última colección de chistes de Junífero Chistes para la familia Chistes bacanos, lo pueden oír con los niños, no hay problema Ojo, se lo vamos a regalar a un caballero A ver si se me entusiasman un poquito los señores Bajen la mano todos los caballeros Porque vamos a ponerle velocidad Voy a entregar este, si me ha levantado la mano un hombre Que esté realmente enamorado A ver, uno que esté realmente enamorado de un gay Para entregar el caballero ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ay, marijas! Hay en todos lados Un abrazo para la camarilla, torero La gente chévere Bueno, bonito Ahora sí voy a arrancar con ese personaje Con el que ustedes me ven en Sábado Felices Empecemos poniéndome el bigote Ese personaje que ustedes me ven en Sábado Felices El que tiene pejo en reja El que tiene vara taja El que tiene novia moja Y el que no se hace el pingo Pues se quema para hacer, ¿no? Y una vieja se sentó encima de un cuero pieso Conforme sonaba el cuero así Le sonaba el cieso, hijo ¡Ay! A ver para las quinceañeras ¡Levanta la mano a las quinceañeras! A ver, arriba ¡Qué cosa tan apretada tiene la niña Leonor! Que hasta parece que me apuntré un atomizador Oiga, me vine yo a ensino Pues madre, voy a buscarle novio a mi hermana Porque le cuento que está recho ¡Uy! Que vaya tan mal Bueno, para conseguirle un novio con solvencia a mi hermana O yo Mire, el último novio que le conseguí Me dijo, ¿y qué? Unífero y su hermana, ¿sí está virgen? Le dije yo Yo voy a chispar así, no sé Yo voy a irle a mi papá Papá Y el puñado está preguntando Está preguntando que si Antonia está virgen Dijo, mijo Toca hacerle la prueba del platón de una Le dije, ¿y esa cómo es? Dijo, cogemos a su hermana La espelotamos La echamos en trío un platonado de agua Y si le llega a salir una burbujita Ya la escalabraron el mico No hay nada que hacer El borracho tipo astrónomo Astrónomo Borracho tipo caballo remoneador o caballo de feria El borracho tipo agarra pollos El borracho que nunca va para ningún lado Nunca va para ninguna parte El borracho que sufre delirio de persecución El borracho que donde se meta le va bien Se ha metido un borracho a un velorio Estaba melando a un tipo ahí que ni el borracho lo conocía Llega el borracho Con un bracho En pleno velorio Llega el borracho bobo Música Música Cuando vio el cajón dijo Ah, pero fue que tumbaron el palante Señor Respete Yo me quedo sano Cuando llegó una señora Y prendió las cuatro velitas Se le va el borracho Las cuatro velas, las apaga Ah, que bebé Tú, güey ¡Al señor! ¡Esto me ha tenido un cumpleaños! ¡No es que es un muerto! Con razón a mí se me hacía tan grande El conquín, papá Yo me quedo sano Usted me regalaba un traguito ¡Dene un trago a ella, señor! Y empieza la señora a llorar Ay, pensar que Que la van a llevar a un sitio Donde no hay agua Un sitio donde no hay nada Donde no hay luz Donde no hay comida Y el borracho está mal Lo van a llevar por mi casa No Pensar que era un hombre Que no se metía con nadie Un hombre tan indefenso Él no peleaba con nadie Ni nada por la señora No sale mierda Que ese man murió Era una pelea No es una pelea ¿Cómo que no? Que ahí dice Se peleó A las cuatro velas ¡Ay, Dios! Se fue Ese concierto No ha peor Los astronautas En poeta Mucho menos Es más fuerte En un mambo De pato Y la señora Y pensar que a todos Nos toca Y dijo Ay, we madre Lo van a repartir No La señora Cristo Vendrá a recuperar Las almas Perdidas Ese no baja Es la promesa Señor De que él viene El día del arrebatamiento Para recoger a los vivos De entre los muertos Ese no baja Señores Ese no baja Y la señora ¡Llamen a la policía Para que salgan esos borrachos! Me voy Porque ya se baja Papá Se metió A un matrimonio A una fiesta De matrimonio Y se fue a repelar A Poquén Que había ahí Solamente Los dos muñequitos De los novios Y se los va a petaquear Con tanta mala suerte Que le salieron De yes Se puso Como un libro viejo Se le aflojó la pasta Se sentó al lado De una viejita El borracho Se sentó al lado De una viejita Y empieza la viejita ¡Más! 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 Y el borracho Huele a mierda ¿Sí o no? ¡Más! ¡Más! ¿Usted es que está cagado? Sí señora Digo ¿Y por qué no va a ser limpia? Porque no he terminado Era el cochino Y era el palma ¡Ya! Y fue el borracho La carrera Tumbo la puerta De una patada Se bajó los calzones ¡Fuah! 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 ¿Y hace el borracho? ¡Ah! Y escuchó atrás Una voz ¡Ocupao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así medio abierta Miró que no viniera nadie Metió la cola Se bajó los calzones Y dijo ¡Ja, ja, ja! Sale la dueña De la casa En ese momento Y ve ese botacuchupo ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Muy bonito, no! Digo el borracho ¿Y eso qué? Me cayó de punta y caja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué quería? No hay coma Se to la mitad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo le voy a dar parte A la policía! Usted era Me llaman Poquita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Una señora Que no se apartaba Al marido borracho Digo Yo a ese hombre No me lo aguanto más Bebe más Que un sanitario Lejano ¡Ja, ja, ja, ja! Acuéstesele en pelota Acuéstesele en pelota Póngale la nalga en la almohada Y verás que es santo remedio Se acuesta la señora en pelota Desnuda Nalga en la almohada Llega el borracho A las cinco de la mañana Y ¡Chac! Le queda ese mojicón Haciendo toda la nariz Que envía al borracho ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Esta vieja que comió Uy Uy, no seamos ya de animales ¡Antonia! ¡Vaya que se lava la boca! ¡Vaya que se lava la boca! ¡Que me huele a mierda! Y en esa a la señora Se le sale un peito ¡Psss! ¡Y no me mande a cañar Que le estoy hablando en serio! Señoras y señores Muchas gracias ¡De laornos y señores! ¡Vaya que se lava la boca! ¡Si! Gracias por ver el video.